Música Te pillo a la tarde y te va a cumplir Música 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 Seguro que solo está ahí de donde Tiro de la cama sin saber qué hacer No sé cómo concreto la discusión Ya estoy en un cuerpo ahora y creo Y creo que muero Sigo siendo roto en este cuerpo junto a mi Recuerdo tus labios Tienes ojos que al día que se te daño Entra a la altura con una canción Y en aquella foto yo me siento peor Y yo ya no sé lo que ha podido pasar Y yo ya no sé lo que ha podido pasar Y yo estaba bien, ahora sí está fatal Y yo ya no sé lo que ha podido pasar Y yo ya no me acabo sin saber qué hacer No sé cómo concreto la discusión No sé cómo concreto la discusión No sé cómo concreto la discusión No tiene tocado la película Y yo ya no me acabo sin saber qué hacer Y creo que muero Sigo siendo roto en este cuerpo junto a mi Recuerdo tus labios Nuestros ojos que al día que se te daño Y creo que muero Sigo siendo roto en este cuerpo junto a mi Recuerdo tus labios Nuestros ojos que al día que se te daño Y yo ya no sé lo que ha podido pasar Y yo ya no me acabo sin saber qué hacer No sé cómo concreto la discusión No sé cómo concreto la discusión Y yo ya no me acabo sin saber qué hacer Y yo ya no me acabo sin saber qué hacer Y creo que muero Sigo siendo roto en este cuerpo junto a mi Recuerdo tus labios Nuestros ojos que al día que se te daño Y creo que muero Sigo siendo roto en este cuerpo junto a mi Recuerdo tus labios Nuestros ojos que al día que se te daño Y yo ya no me acabo sin saber qué hacer Y yo ya no me acabo sin saber qué hacer Y yo ya no me acabo sin saber qué hacer Y yo ya no me acabo sin saber qué hacer Y yo ya no me acabo sin saber qué hacer Y yo ya no me acabo sin saber qué hacer Y yo ya no me acabo sin saber qué hacer Y yo ya no me acabo sin saber qué hacer Y yo ya no me acabo sin saber qué hacer Y yo ya no me acabo sin saber qué hacer Y yo ya no me acabo sin saber qué hacer Y yo ya no me acabo sin saber qué hacer Y yo ya no me acabo sin saber qué hacer ¡Gracias!